¡Suscríbete! 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 A ti que peleaste con lujas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi piel que lo vi A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Felicidades para las madres luchadoras Para las madres que están ahí, para sus hijos Y en el nombre de Jesús Que Dios me las bendiga a todas Felicidades mamá A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos señora, señora Gracias a ti, Señor Amén.